Hay que tener mucho cuidado. Quienes antes cobraban en Los Pinos para sacar buenas notas de Calderón y de Peña Nieto, hoy insisten en publicar mentiras, desconocer logros y magnificar los retos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que aún hay mucho por hacer. Por algo la ciudadanía decidió terminar con el antiguo régimen. El desastre que dejaron el PRI y el PAN hoy está siendo arreglado por la Cuarta Transformación. No extraña que los comunicadores que solaparon con total complicidad las corruptelas y la impunidad del pasado son quienes desde el primer día del nuevo gobierno se han dedicado a buscar cualquier pretexto para atacar al presidente López Obrador. Sin embargo, el pueblo es sabio y quienes solo buscan desprestigiar han quedado exhibidos. Esta semana intentaron manipular a la ciudadanía afirmando que la aprobación del presidente bajó. Lo hacen en un momento complejo para el país que debería convocar a la unidad y no a la división. La llegada del coronavirus a México y la inseguridad, que aunque no aumenta se mantiene, son ejemplos de los retos que colocan a este gobierno, como a cualquier otro, frente al juicio ciudadano. Así funciona la democracia y confío en que estaremos a la altura para atender y resolver lo pendiente. Iniciamos cumpliendo y lo seguiremos haciendo. De eso no hay duda. La mejor encuesta está en las calles. El presidente sigue y seguirá contando con el respaldo de una amplia mayoría de la ciudadanía. El 2021 será una gran prueba para esto. Invito a quienes difunden con cizaña a sumarse a la reconciliación nacional. El país necesita de todas y de todos para salir adelante. Sigamos defendiendo la cuarta transformación. Sí, es un orgullo ser 100% obradorista.